que bueno, tienen un futuro enorme, sí, es un placer tenerlas aquí en el estudio de Sonda TV, justamente. Estamos hablando de Delfina y Catalina Rodríguez, las dos grandes protagonistas en el tema de motociclismo, motocross específicamente, y bueno, que han tenido un gran año en 2023, y mirá, vienen nada más y nada menos que con todos sus trofeos, y uno de ellos que, bueno, especialmente, terminó en un lugar muy importante también para ellas. Hola Delfina, hola Cata, ¿cómo están? Hola, bien. Bien, me imagino que disfrutando de todo lo que han logrado el año pasado, ¿no? Que sí. ¿Sí? Contame un poco, a ver, Delfina, ¿qué fue lo que conseguiste el año pasado? ¿Cómo surgió todo el entrenamiento y qué categoría competís? Bueno, los más logros fue que salí subcampeona argentina, y subcampeona cordobesa, y subcampeona cubiana, esos fueron los tres campeonatos que corrí, y los logros, los logros que conseguiste, digamos. Y entrenaba todos los miércoles en Mendoza, con mi profesor, con el profesor Nico Sastre de allá de Mendoza, y los físicos y la natación, y gimnasio. Completo, lo tuyo. Catalina, ¿en tu caso qué fue lo que conseguiste el año pasado? Salir subcampeona cordobesa, y entrené en el Nico Sastre, en Mendoza. Bien, y también entrenaste, bueno, las dos justamente, entrenaron con una persona muy especial, ¿no? Estamos hablando de nuestro querido Güey Zapata, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo recuerdan al Güey? Muy amado, porque nos enseñó muchas cosas, y era re gracioso, todo el tiempo hacía chistes, era, vení que vamos a entrenar, y él se peleaba por la milanesa, por la comida. Anécdotas de todo tipo, ¿no? Sí. ¿Desde qué edad entrenan ustedes, chicas? Yo, desde los cinco, tres, no, desde los cinco, tres, no, cuatro. ¿Tres años? ¿Cuatro. ¿Cuatro? Bueno, ahí en el medio, digamos. Bien, pero ¿cuántos años tienen? ¿Cuántos años tenés vos, Delfi? Yo tengo diez ahora. ¿Y Catalina tiene? Siete. Siete, o sea que, si bien han empezado desde muy chiquita, llevan poquito tiempo en esto de las motos, y bueno, vemos ahí imágenes de lo que lograron, bueno, ¿cómo se ve? Esa imagen, por ejemplo, ahí, ¿se ven algunas niñas en el piso? No serás vos, ¿no, Delfi? ¿O Cata? ¿No? No, soy yo, la número ocho. Mirá vos. Soy yo, y los otros son amigos que en la alargada justo uno se tocaron, y justo yo quedé en el medio ahí clava. ¿Quedaste ahí justo? Pero no te caíste ahí, ¿seguiste o no? No, me caí arriba del n de cosas porque ahí fue apenas, nos chocamos. Después costó muchísimo sacar las motos porque estaban todas enredadas, y eso fue en un argentino. Bien, en un argentino. ¿Dónde fue ese argentino? Esa imagen fue de un argentino, ya la última fecha del argentino, que se hizo en Neuquén. En Neuquén, y bueno, ¿cómo te fue en esa competencia en particular? Me fue bien, la pista era muy cortita, arenosa, me costó un poco adaptarme al piso, al terreno muy arenoso, pero se pudo y terminé segunda, y ahí salí subcampeona. Bien, ¿eh? Bien. Y vos, Cata, ¿tenés también ese tipo de experiencia, de caídas, de algunos roces, por así decirlo, choques, con otros chicos? No. ¿Es más tranquilo? ¿Cómo es en tu categoría? Es más tranquilo porque yo soy del B y ella es del A, y también corro en otra categoría, que es mi categoría, que se llama Minikit, y en la Minikit son todos de mi edad. Entonces, ahí salgo como segunda, primera, tercera. Bien, estás como entre las mejorcitas, digamos, de todos ellos. Bueno, recién mencionaban la edad, ¿no?, a la que arrancaron las dos a hacer este hermoso deporte. Cuéntenos quién los inspiró, su papá, su mamá, quién fue quien las llevó a hacer motocross. Mira, todo lo que pasó fue gracias al güey. El güey, mi papá andaba desde muy chiquito y se conocieron en una carrera de karting, nada que ver. Pero se conocieron en una carrera de karting y mi mamá, en su casa, tiene una pileta, en la casa de mis abuelos. Y la invitaron a la pileta y ahí se hicieron mis abuelos, o sea, y se hicieron grandes. Y iban contando y le dijo, mi papá le dijo, le dice, ah, yo tengo una moto y estoy entrenando. Y el güey dice, ah, yo también entreno. Y mi mamá decía, no, que cómo van a ir a entrenar, que si yo voy me muero de calor, que me pican los mosquitos, me muero de frío. Entonces, digo, bueno, te compramos una moto y así va y no estaba aburrida. Y me dijeron, bueno, y bueno, y ahí empezó todo. O sea que indirectamente todos arrancaron a andar en moto por eso, ¿no? Y Cata, vos lo mismo, todas juntitas, bueno, después se fue sumando, se fue esparciendo por la familia esta idea. Del güey Zapata me mencionaron algunas anécdotas, recordamos, ¿no? El güey Zapata fue uno de los, si no es el mejor motociclista de aquí de la provincia, motocross, quien, bueno, dejó un gran legado en todo el deporte sanjuanino. Recordamos que, bueno, por un siniestro vial, él perdió un brazo y luego de eso continuó entrenándose, se esforzó muchísimo hasta que, bueno, siguió compitiendo en categorías de justamente avanzados, ¿no? En categorías competitivas que por ahí muchas personas con este tipo de discapacidades producidas por la pérdida de un brazo, obviamente, quizás no hubiesen podido hacerlo. Ese mensaje que dejó el güey de no rendirse nunca, ¿ustedes lo han atraído, lo han obtenido? ¿Son así también de no rendirse nunca? Sí, por ejemplo, en las carreras, porque yo voy primera y en una carrera, me acuerdo que fue en Córdoba, una de las primeras carreras de Córdoba, en Giga Primera, y me caí en un salto, caí muy cruzada, y me caí para afuera de la pista, y bueno, y arranqué, 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 y faltando una vuelta, una curva, lo pasé en el que iba primero, me pasó, y lo pasé faltando, en la última curva, que se terminaba la carrera, lo pasé ahí justo y chau, gané. Sin rendirte, digamos. Sí, y ahí dije, no me tengo que rendir nunca más, que si me caigo tengo que seguir avanzando, intentar mejorar más, no cometer tantos errores, y mi papá me dice, vos si ves que vos vas atrás de un N y no lo podés pasar, es porque vos vas más rápido que tenés que hacer, si él se sienta en la primera bandera, vos tenés que sentarte en la tercera bandera, en la segunda, para ser más rápida y para poder pasarla. Bien, o sea que tenés toda una estrategia ya planificada para ganar siempre. A veces, a veces se pierde y a veces se gana. Claro, obvio. Bueno, justamente, Cata, ese sentimiento también de no rendirte nunca, también lo tenés, ¿no? Sí, iba como segunda y tenía como dos atrás, entonces se me trabó como algo la cadena y se me salió la cadena y se me cortó la cadena, no sé por qué, y no pude seguir la carrera. Bueno, pero eso fue ya un tema de cuestiones mecánicas, la moto no arrancó y, bueno, vos tuviste que abandonarla, ¿no? Pero no fue porque vos quisiste, vos hubieses seguido, ¿no? Si te hubieses caído y te hubieses levantado igual, ¿no? Bien. En la Mini Kids, los que se caen se levantan rapidísimo para seguir porque son re locos los de la Mini Kids. Me imagino, vos también, ¿no? Vos estás en eso también. Bueno. ¿Entre ustedes son competitivas? ¿Han hecho carreritas entre ustedes o no? Sí. ¿Quién gana? A ver. No, no, mi hermana tiene una moto que anda más rápido y le dice al mecánico que le haga, que se llama Pollo, que le haga que la moto sea más rápida. Entonces, estábamos en Córdoba, que yo había salido primera y ella también, entonces hicimos una carrerita que nacía más rápido, que mi papá había traído las dos motos. Ah, bien. Entonces, en la nueva moto andaba un poco más lento, entonces yo le gané. Y en la segunda moto, que era la vieja, la habían arreglado un poco más, entonces ella me ganó en esa moto y ganamos las dos. Igual, en realidad no es tan bien lo que tenga la moto, también es el piloto, porque una forma de, si vos tenés la mejor moto del mundo, que anda rapidísimo, pero si no sabés andar o manejar bien, no sirve para nada, porque la, no, no sirve porque vos no sabés manejar y vos tenés la moto mejor del mundo. Entonces, yo digo, tengo la mejor moto del mundo, pero no sé andar. Claro, sí, a mí, por ejemplo, me da la moto más rápida que pueda haber y me caigo a los dos metros, no sé ni siquiera acelerar esas motos, son muy complicadas, ¿sí? Han aprendido, cuando aprendieron, cuando empezaron, me dijeron a los tres años casi, ¿les resultó muy difícil las primeras ocasiones cuando arrancaron? Bueno, apenas empezamos yo decía, ah, esto es re fácil, pero cuando iban pasándolo el tiempo, iba más difícil cada vez, por ejemplo, los saltos, aprender a saltar, que si uno se tira un doble, te lo tenés que tirar porque si no alcanzás con la carrera y todo eso. Claro, sí, me imagino, y a Oscar... Hay que animar con una banda. Sí, Cata, ¿te animaste rápido también? ¿Te aprendiste rápido? Bueno, estábamos en el bosque y mi papá, el güey me dijo, andá, andá, en la moto nueva, que yo tenía la moto nueva, que era la KTM. Andá, andá en la moto nueva, andá, andá en la moto nueva. Entonces mi papá me agarraba de atrás y decía, vamos, te estoy agarrando y yo andaba sola, como diciendo que andaba sola y él me agravaba y así emprendí a andar en una moto como la que tengo. Claro, o sea que prácticamente te largaste sola sin compañía, ¿no? Sí. Bien, está buenísimo eso, animarse como dice tu hermanita. Justamente, y bueno, a todos los chicos de su edad, ¿no? Entre 10 y 7 años tenías, ¿no? ¿Cómo le dirían ustedes, ahora que nos están viendo a través de la pantalla, que se animen a sumarse a este deporte? Obviamente, me imagino que requieren los costos de tener una moto, de mantenerla y demás, pero el tema de por ahí que no se animan con cuestiones de caída y demás. ¿Cómo le dicen ustedes, los alientan a que se sumen? Que no pasa nada, que si te caes tenés que levantar, porque te vas a caer mil veces en la vida y te vas a seguir levantando y que nada más tiene que confiar en él mismo y que haga lo que sabe hacer él. Buenísimo. Cata, ¿vos qué mensaje les dejarías? Que no se preocupen, que no les den miedo porque van a avanzar a sí mismos, se van a animar muy rápido y que no tengan miedo. Buenísimo, chicos. Chicas, perdón. Bueno, vemos los trofeos. Mencionaste tres títulos que ganaste en el año pasado, pero vemos dos. Sí, acá hay dos y el otro, el tercero del campeonato, el campeonato cuyano de motocross. No lo he traído porque es de vidrio. Ah, es de vidrio, más complicado. Sí, o sea, no es una copa, es una placa. Ah, bien. Una placa de vidrio. Y bueno, acá está... A ver, lo mostramos. Permiso acá a la cámara. Lo vamos a levantar. Con cuidado. Acá está el campeonato... Mira, yo te tengo el micrófono. Bueno, acá está el campeonato de Córdoba, en categoría 50 centímetros cúbicos. Y este es el campeonato, en la placa dice campeona argentina de minicross, 2023 subcampeona. Bien, a ver, Kate vos, miramos a la cámara y mostrá también el tuyo. Este fue acá que salí segundo puesto. Bien, segundo puesto, torneo de verano del NOA, ¿eh? A ver, lo vamos a mostrar ahí un poquito a la cámara, a ver si se llega a ver. Que fuimos... Ahí, justamente. Lindo los trofeos, ¿no? Que sí. Yo tengo uno igual, pero que no tiene esto, que es de segundo puesto, pero se lo dejé en el cementerio al güey. Justamente te quería consultar. Bueno, nos mencionaste que habías tenido ese gesto de dedicarle ese trofeo al güey Zapata. Se lo dejaste, bueno, en el cementerio como algo especial. Sí, se lo dejé. ¿Hablaste con la familia de él cuando le dejaste el trofeo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te dijeron? Que... Que... Te agradecieron, digamos, te dijeron algo así. Te agradecieron, gracias, Cata, por dejar el trofeo. Y... Nada más. Y nada más, bueno. Bueno, chicas, mirando a la cámara ahora, sí, nos vamos a ir despidiendo porque, bueno... Le puedo agradecer a toda la gente, como todo acompañando, a la familia del güey Zapata, al güey por estar en todas las carreras cuidándome, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelas, a Adriana, a mi abuelo Luis, a mi abuela Eli, y a mi tía Jessica, y a mi tío Rodrigo, y a mi madrina Vanessa, y a los chicos del club que me están esperando ahí. Buenísimo. ¿A dónde entrenan actualmente, chicas? Ahora nosotros estamos yendo al gimnasio del UBT, en el club del UBT, y estamos entrenando lunes, miércoles y jueves, no, y viernes a las 6 de la tarde, y en moto, los miércoles a las 5 de la mañana, viajamos a Mendoza, llegamos tipo 7, entrenamos 2 horas y volvemos a las 9, y llegamos acá a las 1. Buenísimo. Entonces están preparadísimas para todo lo que se viene en este 2024, y bueno, las vamos a estar siguiendo, así que las esperamos pronto acá con el doble de los trofeos que han conseguido el año pasado, así que muchas gracias, chicas, por venir, bueno, muchas gracias también a la mamá que está ahí presente. Y muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de hablar y contar lo que hemos estado viendo en 2023. Muchas gracias a ustedes por venir, la verdad que es un placer tener a dos niñas que, bueno, justamente son el futuro del motociclismo aquí en la provincia. Bueno, estamos hablando de Delfina y Catalina Rodríguez, quienes, bueno, nos han visitado hoy, nos han dejado estos trofeos, nos han mostrado y nos han contado su experiencia, y sobre todo también aquellos recuerdos lindos que tienen con el Güey Zapata. Así que, bueno, chicas, muchísimas gracias, muchas gracias a la mamá, al papá también que han posibilitado esta nota. Y bueno, Turco, seguimos con dinámica porque, bueno, los trofeos se tienen que ir y no quedan acá, lamentablemente. Bueno, qué linda nota, José. Realmente felicitaciones para vos y para todas las pequeñas. Creo que es un ejemplo para todos los niños que están viendo el programa de volcarse a la actividad deportiva y cualquier deporte, ¿no? Porque en este caso el motociclismo, uno dice, un deporte para varones. Y sin embargo, las chicas son campeones argentinas. Así es, sí, son exitosas en Argentina, en Cuyo, en San Juan, en donde te imaginé. Así que la verdad que es un orgullo tenerlas aquí en Sonda TV. Y bueno, como decíamos recién, las seguiremos viendo, estaremos atentos de cómo sean las demás competencias que seguramente tendrán los mismos éxitos. Bueno, felicitaciones para las pequeñitas. Realmente un hermoso ejemplo para todos los niños que están viendo el programa. Nosotros vamos a una pausa y luego, ya en un ratito, más informaciones.